Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un fabuloso jueves. El día de hoy les voy a platicar acerca de esta linda plantita, esta linda crásula llamada Nudicaulis patifila. Tiene una forma linda, tiene unos colores maravillosos. Está el sol, se pone muy muy roja y hoy vamos a platicar cómo reproducirla y cómo cuidarla. Así que acompáñenme a plantar. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Verania y hoy les voy a platicar un poquito acerca de esta plantita. Como les decía, esta plantita es una crásula muy prolífera. Esta planta se reproduce súper fácil porque puede ser por esqueje, por semilla o también puede ser por hijuelos, saca muchos hijuelos. De hecho es una crásula que cuando florea se muere, pero antes de eso va a sacar muchos, muchos hijos. A esta crásula una vez que florea podemos cortarle las flores por dos razones. Una para que no se llenen de plaga y la otra para que también saque mucho más hijitos. Cuando le cortamos las flores hace ese efecto de sacar más adicional a los que ya va a sacar porque esa es su función de reproducirse muchísimo. Así que bueno, vamos a ver cómo la vamos a reproducir. Vamos a ver qué sustrato utiliza y cómo podemos mantenerla linda y sana. Así que bueno, acompáñenme. Bueno, quiero empezar por platicarles un poquito de dónde es esta linda planta. Ella es originaria de Sudáfrica. Allá la podemos encontrar en las montañas, en lugares muy rocosos, muy áridos, donde se encuentran expuestas al sol directo, a veces entre las rocas para protegerse un poco, pero en general están muy expuestas al sol. Es por esto de su color tan espectacular, este rojo como granada, muy bonito. En el centro podemos ver que se ven un poco verdosas, precisamente porque crecen como arbustos y no les llega mucho el sol, pero ya en las puntas ya se vuelve muy, muy roja. Bueno, esta crásula es confundida muy seguido con la crásula clavata. Se parecen, pero en realidad esta es de la misma forma, pero con hojas más delgadas y la clavata es con hojas muy gorditas. De hecho, es mucho más atractiva. No sé si la alcanzan a ver, parecen sus hojas son como, ahora sí, que hojas de papel. Y las de la clavata son más carnosas. Se confunde mucho aquí, en México, es muy común que la confundan, pero en realidad no es. Esta es otra variedad. Y bueno, aquí les enseño su flor, que en realidad todavía no podemos verla o apreciarla bien porque están cerraditas, pero por lo regular es en tonos crema o amarillos. Esta pues hay que cortarla para que nos dé masijitos y podamos reproducirla fácilmente. Ahorita les voy a enseñar cómo es que yo lo hago y algunos tips de propagación. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cortarle todas las flores para ver de dónde vamos a cortar y cómo se encuentra nuestra planta. Pues vamos a podarla toda y vamos a empezar con las flores. Es importante que se las quitemos para que determinemos cuál es la que vamos a podar y cuáles vamos a dejar. Recuerden que esta es una planta madre y es importante dejarle el centro donde ella crece. De ahí que saque todos sus hijitos para que también nos siga dando más hijuelos y no muera. Así que bueno, vamos a retirar todo esto y después vamos a empezar a cortar y les voy a mostrar de dónde deben de empezar a cortar. Esto es muy fácil. La verdad es que son muy dóciles. Les voy a enseñar aquí. Miren, como crecen un poquito alargaditas, aquí podemos ver el tallo y arriba de un par de hojitas es donde debemos de cortar a la altura que querramos, pero este es un buen tamaño para poderlas propagar. A estas eventualmente también hay que limpiarlas, limpiarles las hojas que tengan pegadas al tallo para que puedan tener mejor éxito de propagación. A continuación les voy a enseñar también cómo le hago para propagar a esta planta que es por medio de esquejes. Estas plantitas crecen como arbustos y sacan muchas ramificaciones de las cuales podemos sacar estos siguelos y también propagarla. Muchas veces saldrán con raíz y otras no. En este caso que la estamos haciendo de poda, pues no tienen raíz y se va a tardar un poco más para que puedan crecer porque necesitan sacar esta raíz. En la tienda vendemos un enraizador que es bastante bueno, es homopático y les puede funcionar muy bien para que puedan enraizar rápidamente a estas lindas plantas. Ahorita vamos a hacer el método de los siguelos con esta planta. Como ven es un arbustito bastante tupido y de aquí podemos sacar, como pueden ver, estas ramificaciones que algunas tendrán algo de raíz y otras no. Las que no tengan, pues ya les pondremos enraizador y las pondremos junto con los esquejes y las que sí, aunque tengan uno o dos pelitos de raíz, nos va a funcionar muy bien. También podemos seguirle poniendo el enraizador para que siga motivándose a crecer esta raíz y crezca más rápido. Entonces aquí la vamos a separar en su mayoría, todos estos siguelos, y entre más pegado esté al tronco arriba va a tener menos raíz porque no le, no alcanza todavía a tener. Aquí la vamos a dejar y la vamos a plantar. Esta es nuestra planta madre y es la que vamos a seguir cultivando como una planta adulta para que después, eventualmente cuando crezca más, pues le cambiemos de maceta. Y así vamos a plantar a todas las que, las que hemos separado. Bueno, esta crasulita va a necesitar de sol directo por lo menos de seis horas para que conserve estas tonalidades. También la temperatura es importante que le demos una temperatura de frío, sobre todo por la mañana, por eso es importante que esté en el exterior para que también tenga estas tonalidades. Si las queremos tener dentro de casa no les va a funcionar porque no van a tener estos colores y se van a alargar eventualmente. Necesitan mucho, mucho sol y de temperaturas un poco frescas. Por ahí me comentan que en algunos estados tienen unas temperaturas muy altas de 40 grados. Bueno, esta plantita, como muchas de las suculentas, no las va a tolerar, así que hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Así que también como de las temperaturas muy bajas, como abajo de los dos grados no las va a tolerar, se van a quemar. Así que hay que cuidarlas. A ellas vamos a regarlas cada ocho días si estamos en la Ciudad de México, pero si tenemos temperaturas muy altas, las podemos regar un poco más seguido cada cinco días cuando el sustrato esté perfectamente seco. Si su clima es húmedo, hay que regar de 10 a 15 días. Igual, hay que checar que el sustrato esté perfectamente seco. Esta crasulita sufre un poquito de plaga, preferentemente por las flores. Florea muchísimo, entonces es muy atractiva para los insectos, así que yo les recomiendo que se las corten, como ya les platicaba. Pero en lo general sería nada más esa cuestión en cuanto a las plagas. Y en cuanto a la fertilizada, una vez al año únicamente. Eso es lo que yo les recomiendo. Bueno, aquí quedaron ya las plantitas madre, que quedaron peloncitas, las que sí tienen raíz. Las puse aquí para que sigan creciendo y nos sigan dando más hijitos. Y ahorita les enseño dónde ya quedaron los chiquitos sin raíz. Están estos chiquitos que no tienen raíz, que los vamos a tratar diferente. Si quieren saber cómo tratar a esquejes, les dejo aquí un videíto de cómo debemos de tratar a los esquejes para que puedan tener raíz. Aquí en esta charola tengo a todos los que no tienen raíz, los que se están propagando. Entonces, aquí mismo los pusimos. Y aquí están. Bueno, pues eso fue todo por esta linda crasula. Bueno, pues esto fue todo por hoy. Desde aquí, desde mi invernadero, les digo adiós y nos vemos la próxima semana con más de estas lindas suculentas. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, compártanlo y suscríbanse. Nos vemos. Hasta la próxima.